¡Hello! ¿Qué tal? El video de hoy, bueno, lo iniciamos con este maquillaje que fue el que grabé en el anterior y es un maquillaje para ir a la playa para no ir tan caras lavadas, tan desnutridas ahí, desnutridas o sea, ahí no sé cómo explicarlo con palabras Bueno, este... Mi nombre es Karina para aquellos que no lo sepan y el canal se llama Cari del Pan como aparece acá abajo El maquillaje de hoy es un maquillaje inspirado en el Rey León que como vieron salió la versión como más humanizada de los animales más humanizada, más animal, que no es animación Ah, animado, animal Más real Porque no me salen palabras Más real, sabes, más animal y no tanto comiquitas, animación Y bueno, vamos a hacer, es una de las películas de mi infancia Yo me recuerdo, creo que es una de las más tristes, junto con Bambi A Bambi le mataron la madre, a Simba, el marino, no A Simba y el león le mataron al padre Y se lo mató mis tíos, porque con los tíos hay que tener cuidado Dependiendo en qué familia vienes Es lo que nos enseñó el Rey León, aparentemente, y bueno Este A Hakuna Matata No sé qué cosa hay de vivir Sin preocupaciones Sin preocupaciones Ok Así que vamos a empezar Lo que voy a hacer es inspirado con los tonos de este, el póster que tiene Simba Simba ¿Dónde estás? Ah, se me fue Lo tenía Que se estrenó recientemente la película, by the way Y yo tenía El póster de Simba Que era naranjado, marroncito ahí Pero ahora no, aquí está Simba Esta es Nala Yo tenía una parra que le llamamos Nala Y a la otra creo que era la otra amiga Pero más nunca me acordó Mufasa El padre Oh, Dios mío, qué oscuro Scar ¡Ah, Timón! Y Pumba Qué jugador Pero yo había visto una en donde Simba era lo que Pero bueno Con este vamos a hacer maquillaje con marrón, naranjado y amarillo O por ahí Inspirado en este En un león ¿Vale? Así que vamos a ello Y comenzamos como siempre Con el primer Lo aplicamos arriba y abajo Para que así nos dure más el maquillaje Tanto en el párpado móvil como en el párpado inferior Voy a aclarar este tono de transición de la paleta A Freak de Juvia's Place Que es un marrón, como ven, bastante neutro Ahí les estoy diciendo que encontré El póster de Simba pequeño Y bueno, como ven, lo estoy poniendo en la cuenca Y un poco más arriba Ya que mi párpado es encapotado Así que si tú tienes los ojos Que el párpado móvil se esconde Con el de arriba Ese es párpado encapotado Ahora paso a un marrón Como ven, un marrón casi anaranjado Un marrón cálido Que lo voy a poner en la esquina externa del ojo Para ir añadiendo profundidad Una vez que tengamos el color Pasamos al color naranja Que va a ir en el tercio Dividimos el ojo en tres En el segundo tercio Como ven, y ahí voy difuminando Poniendo el color Paso ahora al dorado Que lo voy a poner en el primer tercio del ojo En la parte interna del ojo Lo apliqué primero con el dedo Me pareció muy intenso Y por eso lo difumino Y una vez que ya lo voy difuminando En el otro ojo lo aplico con brocha Hasta alcanzar el mismo tono Que puse en el otro Ahora estoy haciendo unos retoques Que es todo maquillaje Siempre retocamos Porque al difuminar Eliminamos producto Entonces lo que hacemos es retocar Difuminar, etc, etc Hasta alcanzar el tono que queremos Ahora con el mismo marrón Que apliqué en la esquina externa Lo voy a usar en el párpado inferior Casi llegando al agua Pero no, aquí puse un iluminador Que es este Que es el que están viendo aquí Que también lo puse en la esquina interna Para iluminar y abrir más el ojo Y como iluminador en la ceja Bueno, como iluminador en la ceja Están viendo ahí El tono que agarré Que fue un pelín más claro Disculpen, me confundí Después de esto pasamos al labial Que estoy agarrando un marrón oscuro Y después le estoy poniendo Un bronzer Al labio Para que se vea como Más clarito Y más Al rey león Pero aquí pueden Como les digo más adelante Un nude O cambiarle el tono Como quieran Y este es el resultado Como ven es un maquillaje sencillo Que pueden usar día a día Marrones Anaranjados Dorados Puse un labial marrón Y después con un toque como Bronzer Pero pueden usar un nude Tranquilamente Porque Sabes Entonces Así Se ve bien con el maquillaje Pueden poner pestañas costizas Yo decidí no Para que vieran el look natural Como está No hice Baths y todo eso Porque bueno Yo tengo iluminador rural Pero para que vean Como se ve El maquillaje Que se ve bastante bien Y yo creo que Está Bastante inspirado En el rey león Y en los colores Del El póster Ahora Voy a ponerme el labial Más claro Para ver Para que vean Como se ve Ok Voy a probar El El Lip topper Que es de Duel Y este Es Skinny Deep Es una de las primeras Que ya sacó Bueno Y como ven Le pone Brillo Largo Y yo le pongo Más porque Lo dejo Un golpecito Pero lo pueden Difuminar Así Que tampoco está mal Aclara Y le da un toque De brilla Y de sabrosura Al maquillaje Pero Ahora Probamos el otro Y ahora Voy a usar Un brillo Disculpen este rojo Pero es por Eliminar El Maquillaje Y Quedaría Así Que yo lo veo Bastante Bien Bastante Llevadera Del día a día Le pueden bajar La intensidad Difuminando Más en los tonos Pero yo creo Que está bajando Que opinan Ustedes Les gusta Este maquillaje Y Que les gusta Más El labial Uno Dos Tres O sea Labial Con Este marrón Con el Lip Topper O este Que es El Nude Y Glows Que ahorita Está de moda Y más En verano Para que nuestros Laves Estén Hidropados Yo si hago Mueca Bueno Así que Me despiden No olviden Suscribirse Compartir el video Con sus amigos Amigas Y nos vemos Y darle me gusta Y nos veremos En el próximo video Bye